Bueno, está... Haciendo la mire así porque viene ayer... Sí. La mire así en medio de la fuerza habrá puerto de... Sí, no sé. Subimos ahora porque después no nos van a dejar subir, ¿eh? Sí. Adivina a quién busco. ¿Qué pasó? No me engajó con problemas. Vengo con pelotudes. Yo te aclare. Allá viene uno que es que. Sí. Los jefes, ¿qué hacen? Está en orden. Pero en tanto jefe, hay pocos... O sea, pocos muchos caciques, pocos hinchos hay acá. Sí. Sí, pero acá es siempre así en la venda. En la vida, así. ¿Viste más? Bueno, llegan más caciques. Sí. ¿Qué te pasa, poquita? Estamos... Vamos a ver. Esa es la actitud. No, no. ¿Vos vamos a ver el problema? Sí, nosotros lo necesitamos. ¿Vos vamos a ver el problema? Sí, nosotros lo necesitamos. ¿Vos vamos a ver el problema? Claro. Eso cambia. Bueno, ¿está ahí donde están las caballerías? ¿Vos vivís ahí adentro? ¿Vos vivís ahí adentro? ¿Vos vivís abajo al lado de abajo? ¿Vos vivís acá en el parque del... No, no, no. ¿Tiene pacha? Sí, señor. ¿Vos vivís acá en el parque del barrio? Gracias.